Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo pasar lista de asistencia en Google Classroom a los estudiantes. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. La tecnología continúa evolucionando, y de la mano con ella evoluciona también la educación. Una muestra de ello es Google Classroom o el aula virtual como herramienta académica. Tengamos en cuenta que Google Classroom es una función que pertenece a Google, es por ello que es necesario tener acceso a una cuenta Gmail. También es importante habernos registrado como docentes en la plataforma de Google Classroom y crear la clase en cuestión, ya que esto es lo que nos permitirá realizar todo el procedimiento que no podríamos hacer accediendo como alumno. Ahora bien, el primer paso será ingresar a Google con nuestra cuenta. Una vez nos encontremos en el buscador principal, presionaremos el icono que nos da acceso a las distintas herramientas que se encuentran en la esquina superior derecha. Deslizaremos hacia abajo hasta encontrar la opción llamada Classroom, y así accederemos. Aquí tendremos que escoger la clase en la que queremos realizar el pase de asistencia. El siguiente paso será pasar a la pestaña que dice trabajo en clase, donde visualizarás los temas que has creado. Presionas el botón de crear, y ahora vas a seleccionar la opción de tarea con cuestionario. Vas a colocar el título que puede ser asistencia. De forma opcional se pueden agregar las instrucciones. En el panel de la derecha, en puntos, seleccionamos la opción sin calificar. En la siguiente opción, fecha de entrega, colocarás la fecha de tu preferencia y si deseas, la hora. El próximo paso será seleccionar el botón que está en el área central con el nombre Blank Quiz. Se desplegará una nueva pestaña en el formulario. Si deseas, puedes modificar el nombre del formulario que se encuentra en la parte superior y colocar control de asistencia. Posteriormente tendrás que modificar el apartado que dice un title question, dando clic en el nombre para poder cambiarlo. Lo reemplazarás por nombre y apellido. En el botón que se encuentra a la derecha de lo que modificamos, donde dice varias opciones, vas a hacer clic para poder cambiar el tipo de respuesta a respuesta corta. Lo seleccionas y ya con esto el estudiante podrá responder con su información. En la parte inferior derecha, se ubica un botón que tendremos que activar llamado obligatoria. En este punto ya el formulario habrá sido guardado en el sistema de forma automática. Solo quedará cerrarlo y en la pestaña anterior se presiona en crear tarea para así terminar de crear el documento de asistencia. Una vez realizado, los estudiantes podrán acceder al formulario y responder con su nombre y apellido para así confirmar su presencia en el aula virtual. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!